vamos isodio 11 estampida de dinosaurios museo de historia natural se mueren rápidos para salir eso que hizo un extraterrestre o algo así voy a destruir esta de arriba sale a otro no te pases au órale ah no no sabía que era pizza órale así déjame en paz ok otro insecto falta uno creo ah no se deja agarrar mmm au acércate se va a quedar así au órale ok pizza una pizza no fragmento de au como me pegó va a matar lo sabía lo sabía ¡Adiós! ¡Toma! Atacó con los cuernos, se pasó de lanza ¡Ah, qué enfadosos esos! ¡Májense! ¡Ah! 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 ¡Toma! ¡Toma! una pizza ok ven aquí adosos ahora si nos hicimos una pizza urgentemente ok vamos me mató deja de disparar se lo lleva se lo lleva ok adios pisa aquí estaba es el jefe es de los extraterrestres con protección en los cuernos cuando muy protección digamos uuuh o esto se va a poner bastante complicado se me hace ah creo que lo estoy queseando ah no no ah también no 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 ok ok ya no tiene escudo ok no 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 ya está completo el robot no ya están las piernas el torso y la cabeza no 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 no